Con el objetivo de que los estudiantes de enfermería naval realicen sus últimas prácticas en varios puertos del país, el buque destructor Manuel Azueta, que fue adquirido en 1970 y que cuenta con 93 pies de eslora y 5 metros de altura, estará por unos días en la isla para que los estudiantes puedan ejercer sus servicios en varias instalaciones sanitarias. Así lo menciona el capitán de fragata, diplomado del Estado Mayor, Jesús García Molina. Este es un barco que fue adquirido en el 1973, en diciembre del 73, por el gobierno federal, para fugir como buque escuela de la Armada de México. En aquel entonces, los cadetes de la heroica escuela naval efectuaban prácticas en diferentes partes del mundo. A la actualidad ha visitado 33 diferentes países y sumadas sus singladuras y millas navegadas, podríamos decir que ha dado 43 vueltas al Ecuador. Actualmente ya no es buque escuela, hoy día es simplemente un destructor de la Armada de México, el cual cumple una doble misión. Por un lado, la de encomendada a la misión de la Armada de México, de la custodia de los mares y áreas proclives a ilícitos, pero por la otra parte, también apoyamos a los diferentes planteles con que encuentra la Armada de México. Tradicionalmente todo el mundo conoce que contamos con la heroica escuela naval, pero con el desarrollo profesional que hemos tenido en la Secretaría de Marina, contamos también con diferentes planteles, como las escuelas de ingenieros, la escuela de enfermería naval, la escuela de intendencia naval, la escuela de electrónica, también contamos con otras escuelas que proporcionan cursos para formación de especialistas, como la escuela de aviación naval, que prepara nuestros pilotos aeronavales en el puerto de La Paz. Asimismo, en este momento estamos efectuando una visita en desarrollo de un viaje de prácticas del personal de la Escuela de Enfermería Naval. Este personal de enfermería naval está compuesto por un capitán, tres oficiales y 50 alumnos. De estos 50 alumnos, vienen algunos de ellos de cuarto año y toda la antigüedad de primer año. Cabe destacar que este va a ser el primer año que van a egresar alumnos con el nivel de licenciatura en enfermería, dado que el plantel ya existía con anterioridad, pero los alumnos egresaban a nivel técnico. Este barco, ya sus condiciones operativas ya no le permiten hacer viajes de una duración mayor a 15 días, sobre todo porque este barco, el valor histórico que tiene, no tan solo para la Armada, sino a nivel internacional, es de que cuenta con sus sistemas de propulsión y generación de energía originales de 1943. A este destructor se encuentran desarrollando su viaje de prácticas desde el día 14 de junio y hasta el día 15 de julio vamos a estar visitando diferentes puertos del Mar Caribe y Golfo de México. ¿Cosumal, una isla factible para estas prácticas? Por supuesto que sí, dado que no tan solo contamos con un hospital naval, sino también contamos con algunas unidades operativas que así lo permiten y algunos establecimientos sanitarios de los tres niveles de gobierno que también les permite a ellas incrementar su acervo cultural. Con imágenes de Julio May, Informo para Promovisión. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera.